¡Hola a todos! Bienvenidos a nuevo a mi canal. Hoy estoy sin absolutamente nada de maquillaje porque vamos a poner a prueba esta técnica coreana que ha invadido YouTube, que es la técnica Hamsu o Jamsu, no estoy muy segura cómo se pronuncia. Y se trata sobre hacer todo tu rostro, luego, o sea, corrector, base, etc. Y luego sellar con baking, tanto como con talco, como con polvos translúcidos o polvos sueltos, y después pasar tu rostro, meter tu rostro en una ponchera con agua por 30 segundos, esperar a que se seque, retirar el exceso de polvo y supuestamente el maquillaje te va a durar absolutamente todo el día. La lógica detrás de esto me parece que es como para que te... o sea, el maquillaje te quede... cemento. Entonces yo creo que si tienen la piel grasa o tienen la piel mixta, no deberían intentar esta técnica porque, o sea, por lógica te va a resecar más la piel porque es demasiado terror por el que estás poniendo a pasar tu piel. Así que vamos a comenzar rápidamente. Yo simplemente voy a maquillarme como normalmente lo hago. Ya saben que me encantan estas bases de Monrop, que son las Time Plus y estas son las que utilizo para... para... como corrector pues, porque ilumina toda esta área y me gusta mucho la textura. Esto primero lo aplico con mis deditos y luego lo difumino bastante bien. Ahora con mi Beauty Blender simplemente voy a pasar muy por encimita a dar toquecitos para que quede todo bien difuminado. Una cosa que estoy haciendo desde hace algún tiempo es que luego que me aplico la base, estoy volviendo a usar este corrector de Balmy que es así en cremita. Lo aplico directo de la barrita. ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Se me rompió! Esto es lo que tiene de estar en vivo. Lo había sacado demasiado. Bueno, lo voy aplicando así desde la propia barrita. Es súper cremosa. A mí me encanta la textura de... y como vamos a hacer baking debería de sellarlo por completo. Esto sí me gusta difuminarlo con la Beauty Blender o si no con el dedo, pero no con esponja, por la textura cremosa. Creo que le tengo fe a esta técnica porque mi cutis es súper graso y el clima aquí en Maracaibo es inclemente. Entonces, vamos a ver qué tal. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. Me traje una tapita para hacer el baking debajo de los ojos y en las áreas que quiero iluminar con talco de bebé. Esto es básicamente... Ustedes se van... o bueno, nos vamos. A tamizar... No huele a culito, bebé. Ustedes se van a tamizar el rostro con esto. Así que... Ok. ¡Qué linda me veo! Ahora voy a usar estos polvos que tengo aquí. Son de Balmy. Ahorita no me recuerdo el nombre. Son polvos sueltos y son los que voy a usar para el resto del rostro. Porque hay que cubrirlo por completo con polvo, pues. Voy a usar la otra esponja mejor. Ok. Así se ve el rostro. A mí sabe polvo. Se siente... se siente pesado. Ahorita se siente bastante pesado. Siento que se me está... que mi rostro de por sí lo está absorbiendo porque aquí ya no me lo veo tan blanco. Bueno, al momento de editar esto me daré cuenta. Así que voy a terminar de echarle poquito de talco que aquí. Voy a buscar la taza para que nos metamos al agua, pato. Ok. Aquí tengo elías que me va a estar grabando. Aquí tengo mi ponchera de agua. Mi ponchera de agua. Yo he visto que muchos youtubers tienen una ponchera, mi amor, preciosa, transparente, en las que ustedes ven como nos humillamos metiendo la cara en el agua. Son 30 segundos. ¿Verdad? Entonces voy a intentar... yo no creo que aguanten la respiración 30 segundos. Pero voy a intentar aguantar lo más que pueda. Aquí voy. ¡Estoy horrible! Menos mal que estoy en toalla porque sé que me voy a morir a hacer un sastre. Bueno... Ay, ¿cuánto hice? No sé. ¿Contaste? Como... 8 segundos. O sea, yo intento como... aguantar. Pero es mucho. Ok. Voy de nuevo. ¡Oh my goodness! Esto es horrible para que se seque el pelo, por ejemplo. Porque te mojas el pelo completamente. A menos que te vayas a maquillar con mucho tiempo antes de arreglarte el cabello. O sea, yo veis como 30 segundos si llueve porque son como... yo veis como 3 sesiones desde 10 segundos. ¿10 segundos? Bueno, una última y listo. Ok, ahora... Voy a volver a aquella cámara. Ok. Desde mi punto de vista, lo mejor que pueden hacer es esto mismo. O sea, que estén en toalla. O... Bueno... Esto es muy interesante. Miren cómo está el color de esto y lo oscuro que está aquí. Me parece interesante. Y bueno, las áreas que iluminé. Y lo otro está como más oscurito donde puse el polvo... los polvos sueltos. Voy a... A tratar de quitarme el cabello de la cara. Esto es... Engorroso. O sea, yo lo veo engorroso para las chicas que tienen el cabello rizado como yo. Y son amantes de la plancha. Porque... Bebé, vas a perder ese secado, mi amor. Entonces, bueno. Vamos a ver. Esto hay que esperar a que se seque. Yo he visto que hay chicas que... He visto varias cosas. Que hay quienes se ayudan con una toalla. Yo prefiero... Ahí va la gotita. Yo prefiero dejar que se seque solito. Vamos a esperar a que se seque. Ahora está completamente seco. De hecho, volvió a aparecer el talco. Y el polvo... Yo lo siento... Bueno, en la cámara lo veo mucho más oscuro. O sea, como si se hubiese... Sí, oscurecido. Y se me quiere caer los muñecos. Pero aquí... En el espejo lo veo normal. O sea, lo veo el color de mi piel. Entonces, les voy a mostrar... La textura es bastante interesante. Siento que el polvo es como mucho más pesado. Y el talco es más suave. Siento más textura en donde puse el polvo que donde puse el talco. Donde puse el talco está como muy suavecito. Entonces, ya les voy a mostrar bien de cerquita para que vean cómo quedó. Y voy a utilizar una brocha bastante fluffy. Voy a utilizar esta bien gordita. Esta es de Real Technique. Y es la Blush Brush. Pero como es bastante grande, para quitarme todo el exceso de polvo. Miren. Sí, va soltando bastante bien. Lo malo es que siento que... En la cámara se ve mucho... Se nota mucho más que en el espejo. Hay una línea aquí súper marcada. Pero bueno, a lo que me agregue... O sea, a lo que me termine maquillar seguro se va a difuminar bastante bien. Me acomoda la brocha. Está completamente blanca. Lo siento. O sea, siento que tengo maquillaje. Pero no lo siento pesado. De verdad que no. Y hace rato lo sentía bastante pesado. Pero ahorita que se secó, nada que ver. No hice nada de especial. Simplemente me fui a la sala y me estuve soplando bastante. Creo que se va viendo mucho mejor. Por ahora lo voy a dejar así. Al tacto se siente súper suave. Bueno, me siento algunos brotecitos al ne. Pero eso lo tenía desde hace raro. Me voy a hacer el resto del maquillaje. Y vamos a contar las horas de cuánto me dura el maquillaje. Y vamos a estar supervisando qué tal se ve. Y qué tal se siente. Son las 4 y 17. A ver si se ve. No va a estar. Esto no tiene foco automático. Pero ahí se ve que son las 4 y 17. Voy a estar revisando a las 7 y 17. Y a las 10 y 17. O sea, después de 3 y después de 6 horas. Así que me voy a hacer el resto del maquillaje. Ok, cariñas. Y son las 7 y 21. A ver si ahí pueden ver. Cercar amadores. Cercar amadores. Señor camarógrafo se ve. 6 de 21. Han pasado 3 horas. Desde que tenía ya el rostro completamente limpio. Y les cuento. Se siente. Sientes que tienes maquillaje. Pero no se siente pesado. Creo que en estas zonas de mi rostro. Que son como más. No tan grasas. El maquillaje está intacto. Ok. Ahora que tengo el espejo aquí. Como pueden ver. Creo que en donde me ha salido grasa. Es mi zona dura de matar. Que es aquí en la nariz. Está un poquito de brillo. Y de este lado me parece que también. Y está como comenzando a salir un poquito de brillo. En esta parte. Y en esta parte de aquí. Se está empezando a sumar. Pero. O sea. Que yo pasé 3 horas. Que hayan pasado 3 horas. Desde que me maquillé. Y verme así. A mi me parece que es increíble. Porque yo a la media hora. Ya estoy. O menos. Así de brillante. O sea. Tengo la nariz súper brillante. Y creo que este método. Para las pieles grasas. Que vivan en climas tropicales. Es muy muy bueno. He estado pensando. En una manera. De hacerlo. Que no sea tan engorroso. Pero se los voy a decir. En el próximo clip. Así que. Lo que voy a hacer. Voy a tomar un poco de papel sanitario. Y me voy a. Quitar la grasita. De aquí. De la nariz. Y les cuento. Como. Como se ve el maquillaje. A las 10. A las 10 y 17. Para que sean las siguientes 3 horas. Por cierto. Estaba maquillada. Mise fotos y demás. Pasen por sanacacacys.com. Porque allí. Van a tener un post de moda. Son las 10 y 37 de la noche. ¿Se ve? Chévere. Y este es el resultado. Miren. Como tengo el maquillaje. Estoy en pijamadas. Porque salí. Pero apenas llegué. Me puse la pijama de nuevo. Tengo brillos. En la nariz. Que es mi zona más problemática. Y en esta parte de aquí. Tengo bastante brillos. Espero que puedan ver. ¿Se ven? Esta parte de aquí. Tengo brillos. Y se están notando mis poros dilatados. Todo esto de acá. Me quedé dormida. Por cierto. Y tengo un poco de brillos aquí. Y lo puedo sentir en la textura. Que es diferente aquí. En la barbilla. Creo que esta técnica. Le doy un 10 de 10. En efecto. El maquillaje dura muchísimo más. Creo que es una técnica para pieles. Super grasas. Y para que el maquillaje. Incluso se mantenga mate. Por más tiempo. Hay chicas que han utilizado prebase. Y por ejemplo. Bases como tal. Que son matificantes. Me parece que eso. Hubiese ayudado muchísimo más. Las bases que yo estaba usando. No son para nada matificantes. No son específicas. Para pieles grasas. Pero. La técnica. Ayuda a eso. Si utilizan productos especiales. Para piel grasa. Esto a las 6 horas. Va a estar. Yo me imagino que va a estar intacto. Estoy loca por quitarme el maquillaje. Porque no suelo usarlo. Por tanto tiempo. De hecho. Cuando llego de la calle. Siempre me lo quito. Pero no lo siento pesado. Sientes que hay maquillaje. Y no se siente pesado. De nuevo. Si quieren intentarlo. Pueden hacerlo. Una cosa. Que me parece bastante. Lo malo. Es que me parece súper engorroso. O sea. Tienes que echar. Empanizarte la cara de polvo. Después. El trauma. De meter la cara. En el envase con agua. O sea. Me parece que es demasiado. Para. Incluso para el resultado. Porque los resultados son muy buenos. Entonces yo creo que. Una opción podría ser. Tener agua de rosas. En un envase con spray. En la nevera. Para que esté bien fría. Con unas gotitas de glicerina. Y una vez que ustedes. Se vayan a hacer el baking. Tanto con el talco. Como con el polvo suelto. Se echen. Pero muchísima. Muchísima agua. Y esperen a que se seque. Me parece que es mucho menos traumatizante. Y que pueda funcionar perfectamente. Para sellar todo ese polvo. Y después. Esperar a que se seque. Y quitar el exceso. Así que. Bueno. Es muy buena la técnica. Es engorrosa. Pero el resultado. Es muy bueno. Recuerden que tengo Twitter. Facebook. Instagram. Snapchat. YouNow. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo en todas sus redes sociales. Y ustedes y yo. Nos vemos en un próximo video. Bye.